Veo, veo tiene un golpe puro, choqueteo, veo, veo, en ella, mucho bioteo, Veo, 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 tanto que ya ni veo La veo y no lo creo Veo, veo, tiene un corte puro coqueteo Veo, veo en ella mucho brillo Veo, veo, tanto que ya ni veo La veo y no lo creo Entra el torneo a ganarme el trofeo Para asegurarme comprar todo el sorteo Es que ella me tiene loco con su meneo Exacto, van a buscar por correo Le gusta el guineo, se chupa los dedos Le mete al culeo, alcohol sin gripeo Veo, que por no llegar al besuqueo Estoy cerca ya casi me la saboreo Que no traten de corremela Porque peleo, peleo La alfateo, me gusta sentir cosquilleo Me tiene atrapado, yo soy su reo La deseo tanto que ni pestañeo Ella es mi Julieta, yo soy su Romeo Veo, veo, tiene un corte puro coqueteo Veo, veo en ella mucho brillo Veo, veo, tanto que ya ni veo La veo y no lo creo Veo, veo, tiene un corte puro coqueteo Veo, veo en ella mucho brillo Veo, 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 tanto que ya ni veo La veo y no lo creo Veo, 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 veo Veo, 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 veo Veo, veo, veo Veo tu cara de ángel Veo tu piel Veo tus labios me excitan No sé qué hacer Veo tu cara de ángel Veo tu piel Veo tus labios me excitan No sé qué hacer Ella para mí es un fenómeno Cuando la veo en su estilo me fascino Me siento atrapado, me confino Sigo de ella enamorada en mi destino Uh la la Me erizo cada vez que tocas mi piel Uh la la Solo sueño con tenerte bañada en miel Uh la la Me impresiona lo que hace, todo lo hace bien Uh la la Como tú no hay ninguna Tú eres una en cien Veo tu cara de ángel Veo tu piel Veo tus labios me excitan No sé qué hacer Veo tu cara de ángel Veo tu piel Veo tus labios me excitan No sé qué hacer Veo, veo, tiene un golpe puro Coqueteo, veo, 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 en ella Mucho brillo teo, veo, 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 tanto que ya ni veo La veo y no lo creo Veo, veo, tiene un golpe puro Coqueteo, veo, 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 en ella Mucho brillo teo, veo, veo, tanto que ya ni veo La veo y no lo creo ¡Suscríbete al canal!